La Policía Nacional en conferencia de prensa aseguró que tiene detenidos a tres miembros de la banda El Chofer, los mismos que según la institución asesinaron a cinco agentes del orden en la comarca Santa Rosa en Bluefields. Ellos fueron trasladados a la Dirección de Investigaciones Criminales en Managua, donde son interrogados, aunque aseguran que tienen pruebas contundentes de su participación el pasado 15 de agosto de este año. Se encuentran detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial Juan de Dios Rodríguez Rodríguez, alias Juanón, Carlos Antonio García Méndez, alias El Gigante, y Sotero de Jesús Reyes Alvarado. En los allanamientos realizados se ocuparon evidencias de su participación en el hecho criminal, entre los que se encuentran tres fusiles ACA, de los cuales dos de ellos, según nuestros registros, corresponden a los fusiles que portaban nuestros hermanos policías asesinados. Al final de la conferencia de prensa, los medios de comunicación esperaron la presentación de los ahora investigados, así como las armas que les ocuparon, pero la Dirección de Relaciones Públicas dijo que lo harán en su momento en un tribunal de justicia en la costa caribe nicaragüense. Esta captura se realiza a unos días que la policía celebra su 36 aniversario de fundación este sábado 5 de septiembre, un hecho que para ellos ya debería estar esclarecido. No hay crimen perfecto y la misma población en conjunto con la policía de San Ramón en el departamento de Matagalpa dieron con el cuerpo de una mujer de 40 años, quien supuestamente fue golpeada en la cabeza y después de asesinada, abandonada en medio de la montaña en un barranco. El principal sospechoso es su expareja, con quien supuestamente tenía diferencia por la custodia de sus hijos. Estamos trabajando así todavía, creemos que pronto lo tendríamos esclarecido o capturado a la persona que pudo haber sido cometido, según la médico forense hay traumas graves, hay una hemorragia interna, cráneo cefálica, pero todavía algún golpe y es lo que estamos trabajando, por eso hay mano criminal en la escena. Solo en el primer semestre de este año se contabilizan 35 víctimas de femicidio, quizá menos que en el 2014, en el mismo periodo, lo que preocupa sin un organismo que trabajan contra la violencia hacia las mujeres es la hazaña con que actúan quienes cometen el delito. Muchas veces las discusiones o amenazas no son tomadas en serio por ellas, por eso lo recomendable según psicólogos es alejarse del agresor con sus hijos e hijas, que son las mayores víctimas de violencia intrafamiliar. Concejales del Partido Liberal Independiente y Ciudadanos de Nagarote se pronunciaron para exigir el esclarecimiento del incendio ocurrido el pasado 21 de agosto en la alcaldía del municipio, el cual dejó otras víctimas mortales. Marixa Calderón, quien perdió la vida el mismo día del incendio. Ismael Rivera, quien falleció el día martes 26. Y Dalis Pichardo, que se rindió a la muerte el pasado sábado 29 de agosto. El simple hecho de almacenar pólvora dentro de la institución de la alcaldía de Nagarote violentó la ley 510, Dirección de Registro y Control de Armas de Juego, municiones, explosivos, materiales relacionados en su artículo 1. De igual manera demandaron a las autoridades correspondientes y la alcaldía de Nagarote un informe detallado de las investigaciones realizadas. Demandamos de las autoridades competentes a la comisionada Lucrecia Munguía, de la DAEM, de la Policía Nacional del Departamento de León, a la Fiscalía General de la República, al Cuerpo de Bomberos de Nicaragua, al Consejo Municipal de la Alcaldía de Nagarote. Un informe completo y veraz de los sucesos y actores del incidente. La tragedia ha dejado luto y dolor a los familiares de las víctimas, por lo cual la ciudadanía del municipio califica como irresponsable a los funcionarios de la municipalidad al permitir almacenar pólvora dentro de la institución. Para Impacto 11, Juan Antonio Galán. A partir de este primero de septiembre usted tendrá un reajuste salarial. Esto de acuerdo a lo establecido en un proceso de negociación entre empleadores, sindicatos y Ministerio del Trabajo. Este se distribuye en dos periodos. Y este último tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del año 2016 para quienes devengan un salario mínimo. No todas las batallas se ganan. Y en este sentido, COSEP ha sido respetuoso siempre de la ley. Hemos acatado esa negociación. Hemos implementado el incremento hace seis meses y estamos por eso dando a conocer a las empresas que hoy entran en vigencia el nuevo incremento y por lo tanto en la primera quincena de septiembre ya se tiene que dar este incremento, este nuevo incremento para el salario de los trabajadores que están en las empresas. Andan por arriba de los 100 mil trabajadores. En la nueva tabla, el salario mínimo se establece de la siguiente manera. En el sector agropecuario, el ajuste porcentual será de 5.74, es decir que el salario mínimo será de casi 3.200 Córdobas. En Pesca, 5.49. Para un salario de 4.846 Córdobas. Minas y Canteras, 5.49. Y su salario será de 5.724 Córdobas con unos centavos más. En la industria manufacturera, se mantiene igual el porcentaje y el salario es de 4.285. Industrias sujetas a régimen fiscal, ahí se mantiene un ajuste porcentual igual y el salario por lo tanto queda en 4.325. Micro y pequeña industria artesanal y turística nacional, el reajuste porcentual es de 4.90 para un salario de 3.457 Córdobas. Electricidad, agua, comercio, restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones, el ajuste será del 5.49 en esta segunda etapa y el salario mínimo superará los 5.846 Córdobas. En construcción, establecimientos financieros y seguros, el ajuste será de 5.49. Hay que destacar que este en la tabla de salario mínimo es el más alto y alcanza los 7.000 Córdobas con 133 Córdobas. Servicios comunitarios, sociales y personales, 5.49 para un salario de 4.468. Y gobierno central y municipal, donde se incluyen alcaldías, es de 5.49. Ahí los trabajadores tendrán un salario mínimo de 3.974 Córdobas con unos centavos más. La infracción impuesta a los empleadores que no cumplan con esta tabla corresponde a una multa mínima equivalente al 25% del monto de lo correspondiente a su planilla en el momento de la infracción. Adicionalmente, se le otorga el derecho al trabajador que reciba salarios menores al mínimo fijado a recuperar la suma que se le adeuda por la vía judicial, siendo este derecho imprescriptible, lo que permitirá que el trabajador reclame esta suma aún después de haber terminado la relación laboral. El Congreso de Guatemala decidió hoy por unanimidad retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, acusado de liderar una red de corrupción aduanera denominada La Línea, que ya le costó el cargo a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Ahora, el mandatario podrá ser investigado e incluso arrestado por su vinculación en el caso. Pérez Molina es el primer presidente desaforado en la historia del país. Las autoridades mexicanas hallaron hoy una fosa clandestina con unos 31.000 restos óseos pertenecientes a al menos 31 personas en el estado de Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos. El hallazgo fue posible gracias a declaraciones de criminales detenidos, información de las víctimas e investigaciones, informó la fiscal de este estado sin dar mayores detalles sobre la identidad de las víctimas. La Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade aprobó dar trámite al proyecto de tarjetas de identidad para inmigrantes residentes en el condado, una propuesta que daría alivio a miles de personas sin estatus legal. La tarjeta le permitirá a miles de inmigrantes suplir necesidades básicas como abrir cuentas bancarias, rentar un lugar donde vivir e inclusive poner un negocio. Las autoridades del estado de Arizona en Estados Unidos dictaron prisión condicional con fianza de 2 millones de dólares contra Mireia Alejandra López, de 22 años, quien, según versión policial, ha reconocido haber ahogado a sus dos hijos gemelos en una bañera porque, según ella, nadie los quería. Posteriormente, la mujer intentó ahogar a un tercero. Sin embargo, la criminal ha comparecido por primera vez ante el Tribunal Superior del Condado de Maricopa tras ser imputada por asesinato en primer grado e intento de asesinato. López tiene un largo historial psiquiátrico y está bajo medicación. En Impacto 11, Ana Laura Sequeira. Impacto Deportivo 11 es patrocinado por Rexona Main. El mal olor es causado por bacterias que se encuentran en las axilas. Buenas noches, soy Isaías López y esta vez voy a hablar sobre el deporte nacional e internacional. La selección nicaragüense de fútbol viajó hoy a Kingston para enfrentarse contra Jamaica este viernes 4 de septiembre para intentar superar la tercera ronda de eliminatorias mundialistas. El jugador de los Medias Rojas de Boston con su cuadrangular 485 vencieron 4-3 a los Yankees de Nueva York en el Tenway Park, logrando su noveno triunfo en los últimos 13 partidos. Nueva York se mantiene un juego y medio detrás de los líderes de esta liga americana, los Azulejos de Toronto. Román Chocolatito González y su equipo de trabajo viajarán a San José, Costa Rica este próximo lunes, debido a que los sparring que Román pretendía contratar no tienen en orden su visa estadounidense. Román se enfrentará a Brian Viloria en el Madison Square Garden de Nueva York este 17 de octubre. El equipo de Clifford Scott, de distribuidora Caldera, consiguió su triunfo 64-54 ante el Hospital Bautista en un juego muy difícil. No, pienso yo que todos estamos jugando bien, estamos jugando en equipo y bueno, las ganas están cayendo, en la ofensiva estamos un poco bien, el entrenador está diciendo alguna jugada y la estamos acatando. Estuvo con ustedes Isaias López, buenas noches. Impacto Deportivo 11 es patrocinado por Rexona Men. El mal olor es causado por bacterias que se encuentran en las axilas. Impacto Apocalipsis